Antes que nada deciros que la intención de esta serie no es que sea un squad builder, nada más. Si vosotros tampoco queréis verlo como un squad builder, os recomiendo que miréis la descripción donde está toda la información que falta para que esto sea algo más que un squad builder. Si eres inglés, te recomiendo también que mires la descripción, que seguramente no tengas ni puta idea de lo que te estoy diciendo ahora mismo. Pero bueno, os he puesto en el vídeo para que miréis la descripción porque es bastante importante para el desarrollo de la serie. ¡Saludo! Hola, buenas a todos, aquí EspañaSkillers, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os traigo el rato último y de híbrido del capítulo número 6. Aquí veis el equipo, 4, 2, 3, 1. Y bueno, deciros, bueno, antes que me he pedido disculpas, porque se me ha perdido tanto el archivo de estar comprando el equipo como el archivo de enseñando la plantilla. Básicamente porque eran el mismo, entonces se me han perdido. Perdí toda la carpeta con los clips y tal, pero he podido recuperar los clips y extrañamente no he podido recuperar ese archivo de comprando las plantillas y tal. Así que bueno, pediros disculpas por si os interesaba ver cómo compraba las plantillas y tal, o os gustaba más cómo os enseñaron las plantillas de la Play antes que el ordenador. Bueno, vamos ya al equipo, 4, 2, 3, 1. Híbrido para no fallar a la tradición de esta serie. Y bueno, ya en la portería tenemos a Farman. Portero bastante alto y muy, muy bueno para ser de plata. Aunque bueno, vale 4.000 monedas, que la verdad es que para un portero de plata quizás sea algo exagerado, pero bueno, si te rinde así, merece totalmente la pena. Gebre Selassie, que es un lateral bastante atacante del palo de Dani Alves, Walker y tal, pero algo más lento. Lo cual hace que tenga menos nivel que esos dos, así que también es recomendable por qué especie de descarte lo que vale, pero está ahí ese problema con el ritmo, aunque bueno, aquí era el único que encajaba y la verdad bastante bien. De central tenemos a Socrates, la versión mejorada. Socrates y Matip son muy parecidos los dos. Buena altura, buen ritmo, buena defensa, buen cabezazo, aceptable. Este Socrates y la verdad a menos de 20.000 monedas, que fue cuando los compré yo y están bastante bien. Y Matip es casi igual que Socrates, pero quizás algo mejor en el juego aéreo a la hora de atacar. He marcado varios goles con Matip de córner y con Socrates creo que sí he marcado marcado uno, pero de un balón suelto ahí que engancha de volea. Lateral izquierdo tenemos a David Alaba, el lateral del Bayern de Múnich, que bueno, si me sigáis en todos mis vídeos sabréis que no soy muy fan de este lateral, por eso no compré ninguna de sus versiones mejoradas para este equipo. Bueno, la versión mejorada te cumple ahí con el 86 de ritmo, te cumple ahí por 2.000 monedas y tal, y te hace el trabajo, entonces no vea necesario gastarme más monedas en un jugador que a mí personalmente no me hace mucha gracia. Y bueno, poco más, 86 de ritmo, es un lateral muy rápido, no es tan ofensivo como Gebre Selassie, pero es muy rápido. Y gota defensivo tenemos a Scott Parker, un centro compista de estos overall midfielders de Inglaterra, con todo por arriba de 70. Y la verdad bastante equilibrado, como se puede ver en los stats de la carta. Es el que le cubre las espaldas porque no tiende a subir tanto como Gebre Selassie, es el que cubre ahí las espaldas cuando estoy atacando para evitar una posible contra. Y bastante bien, tiene un tiro aceptable, un buen pase y defiende bastante bien. El otro MCDS de Steven Gerrard, la versión IF, 72 de ritmo, que bueno, la verdad es que lo noto bastante más ágil que su versión normal, y el tiro algo mejor. Es decir, no voy a decir que es mucho mejor porque la versión normal ya tiene un tiro bestial. Este tiene un tiro un poco mejor, pero tampoco exagerado. Así que bueno, las principales diferencias que le noto respecto a la versión normal es que es bastante más ágil de movimientos y que tiene un tiro algo mejor. Y bueno, que vale 100.000 monedas más, que la verdad es de los pocos IFs que se le puede notar bastante su mejora, pero pagar 100.000 monedas, aunque bueno, si hay que pagarlas, que sea para un IF que realmente mejore al normal, como es el caso de Gerrard. MCO tenemos a Mark Arnautovic, creo que todo el mundo lo conoce. Es delantero centro, de posición natural, pero bueno, lo he pasado a MCO. Me ha costado entre todas unas 1.500 monedas, más o menos, que tampoco... que está bastante bien. 80 de ritmo, además mide más de 1.90, así que es un jugador que está bastante bien, es muy ágil, 4 estrellas de filigranas, y lo que os he dicho, bastante bien. Además, muy goleador, perdón, a pesar de jugar ahí de MCO. Es, junto a Hossinger, el máximo goleador del equipo. El otro MCO es Hofer, 87 de ritmo. Es, vamos a decirlo, el jugador que se queda arriba para iniciar las contras. Vamos a decirlo así. Junto a Vollaria, a Hossinger se quedan arriba. Arnautovic se baja a defender un poquito más, aunque no mucho, pero Hofer tiene defensa baja y ataque alto, así que se queda arriba allí de palomero, esperando que le lleguen los balones para empezar a correr con ese 87 de ritmo. De deciros que es delantero centro en posición natural y lo he pasado a MCO, pero bueno, de delantero centro lo podéis comprar por 150, 200 monedas, que fue por lo que yo lo compré. No, mentira, yo lo compré por 300 porque es de plata rara, así que 300 más o menos, porque bueno, si es de plata rara siempre hay alguien que va a buscar el precio de descarte, así que 300 monedas y luego para pasarlo 1500 monedas, así que bueno, está bastante bien. Y de delantero centro tenemos a Hossinger Shift, aquí vemos el 84 de ritmo, 78 de tiro. Os voy a dejar abajo el link de Fuggea para que veáis su stat de tiro, que la verdad está bastante, bastante bien, tiene muchas cosas por arriba de 90. Y bueno, ya lo dejaré en Fuggea y lo veréis como merece tener más de 78 de tiro, que creo que, no recuerdo si era por el efecto o por los lonchos o por los tiros lejanos, le bajaba 78, pero bueno, está bastante bien de todas formas. Deciros que este jugador, además de la versión SIF, que es esta, tiene una versión IF y una versión UP, además de la versión normal, así que imaginaos cómo está rindiendo. Y luego el 84 de ritmo, que para jugar ahí en esa posición y siendo delantero, pues la verdad está bastante bien y más teniendo en cuenta lo que tiene por ahí rodeándole. Y a eso vamos, a Fuggea, que me lo salté antes, 93 de ritmo, la verdad es que bueno, todos lo conocéis de años anteriores, este año quizás menos utilizado porque es de plata y eso lo lleva a valer 180.000 monedas casi, que valen Xbox, y por eso es menos utilizado, pero sigue siendo el mismo jugador que estaba mega dopado el año pasado y hace dos años. Y lo que pasa es que le han bajado un puntito, pero ese puntito yo creo que no lo han pegado apenas en los stats, tiene un tiro muy muy potente, luego por arriba de cabeza se defiende bastante bien, el ritmo va sobrado, tiene 93, pero parece que tiene 97 y bueno. Pues nada, este es el equipo, este ha sido el último episodio, espero que os haya gustado. A partir ya del miércoles, bueno mañana ya subiré una nueva serie, que bueno ya veréis y espero que os guste, así que siempre like y favorito si os ha gustado el vídeo, y un saludo, hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!